Hola, los productos que vamos a necesitar para hacer los conejitos son un protector que es una cobertura brillante para que no queden bien amarillentas y queden como maltratadas pero van a quedar, no maltratadas, van a quedar muy buenas lo que vamos a necesitar para el conejo, para el fondo, pues vamos a necesitar todos estos si quieren para el fondo, ¿no? puede ser multicolor, si quieren, pues yo si quiero voy a usar el rosita y para el costo, van a estar blanco, acá tenemos casi una hecha si o si, usen esta clase de pintura, muy buena, queda re espectacular y cosas para el fondo, si quieren, pueden usar esta marca neón hay muchas marcas, pero las que les recomiendo son la de neón muy buena, miren, neón, neón y, ¿qué puede ser? un an los que han visto este video pongan me gusta y quedará re espectacular este es Tejar vamos con otro ya están y bueno, todas estas marcas y vamos, acá tenemos una muestra del conejito acá tenemos una muestra del conejito que les va a quedar muy bonito ahí está bueno mi amiga sí bueno, vamos con los pasos vamos vamos con los pasos vamos con los pasos con el paso número uno acá va bueno paso número uno paso número uno vamos a necesitar el color más calcio que tienen en casa para hacer el fondo el fondo bueno ahora vamos a mostrar cómo se hace ahora vamos a mostrar tía, pero esto te pongo en el dedo para mostrarlo bien bueno, me lo haré yo no, sí, me lo haré yo aquí tengo ya el fondo rosa en mi dedo me ven ahí qué vamos a hacer usar el blanco ahí lo ven ah, no ahí blanco, blanco, blanco muy buena muy buena esta marca la que estoy usando no voy a decir los secretos bueno, qué vamos a hacer pasar vamos a hacer un poco y pasar bien eso sí traten que esté la puntita bien finita para hacerle bien las orejas miren vamos a poner un poco uy, chicas que me son ven ahí la oreja no me sale tan bien pero a ustedes seguro que les va a encantar este video para que puedan hacérselo bueno y así van haciendo con todos yo aquí en el libro en el libro es hablando bueno acá vamos después vamos a necesitar después de que se teque miren cómo queda luego vamos a necesitar el negro queda súper súper el negro es para los ojos bueno vamos a usar el negro ven a ver vieron ahí porque esta cámara no también bueno es como un diamante negro pero esta marca es re buena también sí lo que tienen que hacer vieron esa puntita a ver píjate esa bueno se ve bien esa puntita la usan para los ojos miren clavo una ahí me salió la otra me salió para el final vamos a usar rosita ven ahí la rosita clarita que usamos antes y ven como como era agarramos la puntita y clavamos uno y quedó la nariz puede ser la finita todo lo que pueda bueno nos vemos para la próxima chao chao adiós un saludo